Un reciente estudio del ADN de chimpancés, orangutanes, monos, lanudos y macacos revela que su constitución genética no es tan parecida a la del hombre como creían los científicos. En el ADN existen grandes diferencias, en absoluto insignificantes, que separan a los antropoides de otros simios, y a todos ellos del ser humano. Se trata de diferencias abismales entre los simios y nosotros. Si bien el hombre y el chimpancé tienen algún parecido entre sí, músculos y osamentas semejantes, la total imposibilidad de conseguir un híbrido de hombre y antropoide demuestra que estamos ante dos creaciones separadas que no corresponden al mismo género creado. La prueba fósil reunida hasta ahora no nos acerca al conocimiento exacto de cuándo, dónde y cómo la línea humana se separó realmente de la de los simios. La mayoría de estos dibujos se basan en fragmentos de cráneos y dientes sueltos. Los cráneos completos son raros y más raros aún los esqueletos enteros. No existe acuerdo entre los especialistas respecto a la clasificación de los fósiles de las diversas criaturas. No se pueden construir ni comprobar objetivamente los rostros de los primeros antepasados humanos. Los artistas no pueden reconstruir de manera fidedigna la fisonomía, el tono de piel y el pelo de las criaturas extintas. Imágenes como esta se fundan en suposiciones de investigadores y artistas, no en los hechos. Los observadores honrados no tienen reparos en reconocer que el ego, el dinero y la necesidad de atención mediática influyen en la manera como se presentan las pruebas de la evolución humana. El director de un equipo de investigación quizás tenga que exagerar la singularidad y el dramatismo de un descubrimiento a fin de captar fondos de patrocinadores distintos a las fuentes académicas convencionales, una práctica incentivada por la prensa y los medios electrónicos que andan a la caza de historias espectaculares. Cada vez que se descubre un nuevo eslabón perdido, los medios de comunicación lo pregonan a los cuatro vientos. En 2009, por ejemplo, un fósil apodado Ida fue presentado en sociedad a bombo y platillo. La publicidad incluyó el siguiente titular, Fósil Ida, extraordinario hallazgo del eslabón perdido en la evolución humana. A los pocos días, la revista New Scientist anunció que Ida no es un eslabón perdido en la evolución humana. En octubre de 1999, la revista National Geographic publicó un artículo sobre el fósil de un animal alado con cola parecida a la de un dinosaurio. La revista declaró que se trataba del eslabón perdido en la cadena entre los dinosaurios y las aves. No obstante, el ejemplar resultó ser una falsificación elaborada a partir de los fósiles de dos seres distintos. La realidad es que nunca se ha encontrado dicho eslabón perdido. El hombre de Orce sale a la luz pública en 1983, cuando este prolífico yacimiento saltó a los titulares de todo el mundo. En ese año se descubrió un pequeño e interesante fragmento de cráneo. Se le anunció como el vestigio humano más antiguo encontrado en Eurasia. Algunos científicos calcularon que su edad oscilaba entre 900.000 y 1.600.000 años, por lo que esperaban que su descubrimiento significara una revolución en el estudio de la especie humana. El periódico madrileño El País publicó en titulares serios indicios de que el cráneo del hombre de Orce pertenece a un asno. Finalmente, en 1987, un estudio científico redactado por Jordi Agustí y Salvador Moya, dos de los panteólogos que hallaron el fósil, declararon que los análisis efectuados con rayos X habían confirmado que éste pertenecía a una clase de équido. ¿Por qué se equivocaron? Si un fósil tan insignificante de 7 centímetros y medio de diámetro adquiere tanta importancia, se debe en parte a la falta de pruebas que apoyen la teoría de la evolución humana. A pesar de sus diminutas proporciones, el fósil del hombre de Orce fue aclamado como el mayor acontecimiento de la ciencia paleontológica de los últimos tiempos, así como el eslabón que faltaba entre el hombre típicamente africano, Homo habilis, y el hombre más antiguo de todo el continente euroasiático, Homo erectus. Una imaginación fecunda y unas conjeturas muy poco científicas bastaron para suplir los detalles de la apariencia y el modo de vida del hombre de Orce. A pesar de que llevan décadas realizando excavaciones, los verdaderos restos de los hipotéticos antepasados simiescos del hombre no se han descubierto. No se ha encontrado un hombre fósil que demuestre la evolución humana. Por largo tiempo se ha reverenciado a una mosca aprisionada en un trozo de ámbar, es decir, savia fosilizada, como un espécimen perfectamente conservado desde hace 38 millones de años. Sin embargo, la revista New Scientist informó que hace por lo menos unos 140 años un experto falsificador partió el pedazo de ámbar, oradó un hueco en una de las mitades e introdujo una mosca común. En 1922 se vendió este fósil al Museo de Historia Natural de Inglaterra y desde entonces lo han examinado científicos de gran prestigio. El hombre de Pildown, descubierto en 1912, fue el engaño científico más notorio del siglo. Este ocupó por 40 años el centro del escenario evolucionista, pero en 1953 fue desenmascarado. Lejos de ser un eslabón perdido de una supuesta cadena evolutiva humana, el cráneo pertenecía a un hombre moderno y la mandíbula inferior a un orangután. Según parece, al ver la acogida inmediata que tuvo el hombre de Pildown en el mundo científico, Hinton llegó a la conclusión de que no le quedaba más remedio que mantener oculta la mentira. Como consecuencia de que hombres tan ilustres aceptaran el cráneo de Pildown, también se embaucó al público. Los museos de todo el mundo expusieron copias y fotografías del cráneo, mientras los libros y periódicos esparcían rápidamente la noticia. Durante 116 años, apunta el diario británico The Guardian, el vestíbulo del Museo Nacional de Gales exhibió con orgullo el esqueleto fósil de un ictosauro que vivió hace 200 millones de años en los mares jurásicos. Pues bien, cuando los conservadores de Cardiff decidieron que los restos de aquel carnívoro oceánico necesitaban una restauración, descubrieron que se trataba de un fraude, después de quitar cinco capas de pintura, se dieron cuenta de que era una minuciosa falsificación. Se habían combinado dos tipos diferentes de ictosauro, con partes falsas hábilmente trabajadas. El museo no desechó el esqueleto, sino que lo exhibe como ejemplo de falsificación de fósiles. El periódico francés Le Monde informó sobre el caso de un paleontólogo de la India que por 20 años, evidentemente, engañó a sus colegas sobre el origen de los fósiles que les enviaba para que los evaluaran. Se alega que el uso ilícito consistió en enviarles fósiles que se habían obtenido en los Estados Unidos, África, Checoslovaquia y las islas británicas y afirmar que se habían descubierto en el Himalaya. Este científico publicó sus hallazgos en más de 300 artículos. Cierto científico australiano denunció el engaño en la revista científica inglesa Nature. Se preguntaba cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin que pusieran en tela de juicio tantos hallazgos dudosos. Según Le Monde, eso pudiera haberse debido a la ley del silencio que observan muchos miembros de la comunidad científica. El artículo mencionó que dicho uso ilícito de fósiles casi ha anulado el valor de cuánto dato se acumuló durante los pasados 20 años sobre la geología del Himalaya. Por supuesto, estos casos de engaño en la ciencia no ponen en tela de juicio el entero mundo científico, pero suministra prueba adicional de que los argumentos de la paleontología contra la infalible exactitud del registro bíblico suelen ser sólo lo que el apóstol Pablo llamó ideas contradictorias del falsamente llamado conocimiento. En las palabras del profeta Isaías se puede decir de estos teóricos hombres mono que la verdad ha desaparecido. ¡Gracias!